Hoy es un día especial para Juan Royan. Después de muchos años de experiencia, presenta el libro que recoge todo lo que ha aprendido como enfermero sobre el sufrimiento y sobre cómo superarlo. Aprendiendo a ser feliz es una obra que nace de una profunda reflexión personal. He escrito este libro pensando en que hay una sociedad que sufre mucho. Yo sufría, sufro menos ahora, gracias a algunas cosas que he descubierto. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues para Royan la primera, la más importante es tomar conciencia de lo que nos pasa para poder comenzar a buscar la solución. Una de las cosas primeras que tenemos que aprender, que tenemos que saber, es a qué estamos sufriendo. Tenemos que conocerlo, porque si no sabemos que sufrimos es como cuando alguien tiene una diabetes y no sabe que la tiene. Entonces come todo, hace todo tipo de acciones, lo digo para que lo vea la analogía, ¿no? Entonces si uno comete una serie de errores va a sufrir. Durante la presentación del libro, celebrada en un céntrico local de la ciudad de Valencia, se han dado cita familiares y amigos, entre ellos el presidente del Colegio de Enfermería de la provincia, Juan José Tirado, que ha destacado la aportación a la profesión que suponen enfoques como el de Royan. Ha desarrollado una parte muy importante de la formación, además del Colegio de Enfermería, en estos aspectos. En la empatía que se debe sentir por las personas, cómo se les debe tratar de una forma generalizada, de una forma holística, y cómo enfermería es uno de los puntales importantísimos en el tratamiento holístico de las personas. Un tema, la búsqueda de la felicidad, que interesa a todos. A mí me parece muy interesante porque descubrir qué es la felicidad y cómo conseguirlo es una de las claves de la vida. Porque en este momento en que todo el mundo está con otros pensamientos, que alguien piense en la felicidad es muy agradable. Si no eres feliz, no sé cómo vas a vivir. Pues justo para eso, para aprender a ser feliz y vivir mejor, ya tenemos esta obra de Juan Royan. También es formal.